Casarse con toda la tradición mexicana, en una antigua hacienda que conserve detalles originales y con los servicios más completos y de máxima calidad, es posible en Hacienda Corcovada. La construcción data del año 1790, siendo una de las edificaciones con más historia dentro de San Luis Potosí. El día de su boda podrá contar con un escenario inmejorable. Sus imponentes instalaciones serán perfectas para cualquier capacidad que estén buscando, pues tienen un espacio para 300 invitados. La recepción en su patio será un buen comienzo de un día mágico. Dentro de Hacienda Corcovada hay una capilla para una ceremonia religiosa si así lo prefieren. Entre sus espacios para celebrar verán todo el talento de su equipo de trabajo reflejado en cada detalle de sus servicios, utilizando productos, estilos y decoraciones mexicanas. También podrán hospedarse hasta 80 de sus seres queridos en alguna de sus hermosas habitaciones. Hacienda Corcovada cuenta con el encanto propio de un espacio con gran historia.